En el día de ayer estuvimos observando los acontecimientos que se suscitaron en varias regiones del país con saldos lamentables y bueno, eso va en contradicción con el hecho sublime, bonito, hermoso que se dio en toda Venezuela. Me refiero al acto de votación que se registró el día domingo 28 de julio y que permitió reforzar, vigorizar, fortalecer nuestro sistema democrático. Sin duda alguna el pueblo nuevamente nos dio una lección, no solamente a nosotros, sino también al mundo entero de su capacidad, de su vocación pacifista, de su vocación democrática, de su civismo. Enviamos pues desde aquí a todo el pueblo de Venezuela nuestra felicitación. Sin duda alguna el pueblo de Venezuela votó por la paz, que es un gran consenso nacional. Si hay algún consenso de nivel nacional que tenga tanta vigencia y tanta fuerza, es el deseo de los venezolanos y las venezolanas de vivir en paz, en convivencia pacífica, respetándonos los unos a los otros. Gracias. Gracias.